La mejor lucha a nivel internacional y del maestro Gable, para mí, es de los mejores en este momento en la industria. Oíste Kurt Angle, que tú también hablas español, seguramente nos estás escuchando. No se pierde una Kurt Angle, que salvaste de que no te llenaron de leche a ti también. Mira, 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 no, no llegaba aquí arriba a esa manguera. Mira, mira la fuerza de Chacay, muy bonita, bonita la demostración de entrada. Así es como se habla con la acción en el reino. Está retrocediendo de una manera que me hace desconfiar enteramente de él. Es mentira, es mentira. Ese video de estos dos hombres bañados en leche se ha visto por todas partes, todas las redes inundadas. Uy, ¿para qué dije inundados? Esas palabras no debí haberlas dicho. Los juegos de palabras así no le gustan para nada. ¡Buenas patadas! Y hablando del día del juicio, más adelante Asuka quiere vengarse de Real Ripley porque después de la triple amenaza la trató como pilla de película. ¡Oh! Del kinestine al fenomenal, luciéndose para no variar. Dos veces campeón de WWE, castigando al maestro Gable. Múltiples veces campeón en pareja. Mira, esto se puso too sweet. Bien rápido. Bueno. ¡Oh! ¡Buenos cuchillos a la garganta! Oye, pero qué empeño con las gargantas últimamente en Monday Night Raw. Bueno. Más adelante hablaremos un poco más de la persona que tú señalaste de comienzo. Matt Ruedo. No vamos a quitarle tiempo que necesita el maestro Gable, quien dice gracias. ¡Oh! Y gracias. ¡Buena patapulta! Uy, y por suerte estaba Otis para agarrarlo ahí con todo el mal olor de la leche. Al inocente lo protege Mayuya. ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡Fenomenal! ¿A dónde vas? ¿Qué postre coge tu flan de coco? El maestro Gable. ¡Oh! Maestro Gable lo lanza directamente a los escamoros metálicos. Horrible caída. ¡De nada! ¡De nada! No es mi culpa que el universo entero esté gritando AJ Styles. Lo adoran, Marcelo. ¿Qué quieres que te diga? Y si no están gritando, gracias, ni shush, ni nada por el estilo, eso no es culpa mía. Bueno, esta gente no sabe lo que es bueno. Ojo, y no es fenomenal, no lo sea. Es sencillamente una cosa de justicia. Una acción necesaria. Que se reivindiquen después de lo del viernes en SmackDown, compadre. ¡Oh! ¡Qué buenazo del fenomenal! Bueno, ¡oh! Y buena deslocadora con la yeguita. ¡Y ¡oh! Pero fenomenalmente lo conecta en el rostro con el antebrazo. Y como que hay aún peores intenciones para Gable de parte de AJ Styles. Mira, 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 mira. Es una máquina que buena derribada de bomberos con aterrizaje sobre la rodilla. Uno y dos. ¡No progresa! No, a este hombre no se le acaba la gasolina. AJ Styles sigue y sigue y sigue. Y el ejecutor solo si cosas enfrentarán en mano a mano hoy contra Elias. A quien descuanyingó cuando tenía la cercanía a su primer campeonato en WWE. No puedo ser equipo por Real, que también salió peor en la foto. Y más adelante hablaremos de la situación de él. Y falló el revés y su flex precioso. Busca el segundo amigo. Busca el segundo amigo. Y lo conecta. Y seis, dos, seis, tres. Vamos. No le falta fuerza al Chack. Una locomotora. No, sin embargo, no conecta al tercero. ¡Oh, buena chilena! Directamente al rostro del maestro Gable. Y hay que... Vaya el lazo. El tercero que te lo debía y te lo reforcé, papá. ¡Qué maravilloso es ese muchacho en el ring! Le puso extra picante a eso. Terminó cayendo hasta de cara al propio AJ Styles. Y ahora sí que esto es tierra de nadie. ¿Cuál de los dos se pone de pie? ¿Cuál de los dos se impone? Mira eso. Como dice un gran cantante por ahí. Porque en la tierra sin ley siempre es bueno ser el rey. ¡Ey! Cuidado con la rompe pantorrillas. Dice que no. Lo que va es un candado al tobillo. Greg Angle. Creo que Greg Angle lo aprendió de él. Creo. ¿Qué le estás un poco muchísimo? Dicen las palabras lenguas. No me creen a mí. ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ajá! Que él sabe de candado propios. ¡Oh, Dios mío! Que rompe pantorrillas. ¡Horrible! Se mordió su propia muñeca. ¡Ajá le duele la rompe pantorrillas! Oye, le va a sacar completamente la batata, el pie, todo. ¡Sí! ¡Ajá! Otra vez volvieron a la posición de inicio. Y por rendición. De dolor a dolor. Y por rendición. Lo está pensando, Marcelo. Mira, lo está pensando. Es muy difícil, ¿sabes? Salirse de una movida del fenomenal y volver a someterlo de esta manera es muy difícil. Pero estamos hablando de Charito. Parece que se escapa. Y se escapa, sí. Lo revierte con su fuerza. Va el lazo. Y suplex precioso con un punto olímpico. Uno. Y dos. Y tres. Me trago la S. Me trago la S que no llegó. Oye, y esto empezó de cierto olor a leche pasada de fecha a convertirse en un combatazo aquí. ¿Tú vas a seguir hablando de la leche podrida? Por favor, ya. No es mi culpa. ¡Supéralo! ¡Huelen a leche podrida! ¡Supéralo! No es mi culpa que lo superen ellos. Que se bañen mejor, aunque dicen que se han bañado y rebañado y que han usado un montón de tipos de champú. Y todavía le huele la barba, le echen podrida a Otis. No es culpa mía. Es como zorrillo. Eso se pega. Y falló el mortal atrás. El fenomenal. Cuidado con la secuencia. Uno. Y dos. Lo revierte rápidamente Maestro Gable. Cuidado que busca. ¡Ah, no! Hasta aquí llegó esto. ¡Se acabó! ¡Ay, de frente! Ahora sí. Hasta aquí llegó. Lo estalló. No voy a contar. Uno, dos y siete. No voy a contar. Con todo respeto, señor fenomenal. No puedo. No puedo. Y no puedo. Bueno. Estras de apestoso. Se llevó la derrota. ¡Hale con la peste! Chicos, ya cállate, por favor. Me tienes nervioso. ¡Opídate de eso! Bueno, no es mi culpa, insisto. Tremenda victoria para el fenomenal. Y además, uno tiene que verlo todo del lado amable. Vean lo que le está pasando a Jena, Thierry, por favor. Pero ¿y quién se está burlando de la tragedia de nadie aquí? ¡Tú! ¡Está apestoso y perdió! ¡Ese no es culpa mía! A mí me pagan por narrar, por decir lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. No es mi culpa que a peste ya haya perdido. Ojalá Santa Claus te lleve para el Polo Norte para que lo ayudes. ¡Gracias!